Bien, ya estamos de vuelta a Les Reno, vamos el saludo y arrancamos con la información deportiva. Lo ha anunciado antes de ir a la pausa y es que hace instantes salió de Videna, de la rutina y de las reuniones que viene teniendo, Juan Carlos Oblitas, director de la Selección Peruana de Fútbol, y dio detalles de cómo se vive el minuto a minuto en relación a la vinculación de Juan Máximo Reynoso, como técnico de la Selección Peruana de Fútbol, y también habló acerca de la posibilidad o no de que Ricardo Gareca vuelva a ser director de la Bicolor. Se está viendo el finiquito de Juan, mientras no se resuelva eso, lógicamente no puede haber ninguna otra noticia. Hay una comisión encargada de ver el finiquito de Juan, entonces les pido que tengan paciencia. Yo conversé con él la semana pasada, y lógicamente es incómodo y feo para ambos conversar ese tema, acá ponemos la Selección por encima de todo. Recuerden una cosa, tenemos tiempo, no podemos caer en el juego de todos estos nombres que se dan mañana, tarde y noche. Hay tiempo, vamos a tomarnos las cosas con calma. ¿Y la opción de Ricardo Gareca sí es imposible? En este momento no, lógicamente. Es obvio, es obvio. Pero el tema nuestro, les vuelvo a repetir, que nosotros no tenemos ningún apuro. Recuerden que no hay fecha FIFA hasta marzo. Entonces eso nos da esa posibilidad de ver con calma. Lógicamente con calma no significa que vamos a dejar que pase marzo, de ninguna manera. Perfecto, la palabra de Juan Carlos Orlitas. Y claro, no está la premura, por ejemplo, la que sí tuvo en el caso de la Federación Boliviana o la Federación Chilena, porque tenían encima una nueva fecha eliminatoria. En ese caso, recién los amistosos que tendrá la selección peruana, hablamos de la mayor, serán en marzo frente a rivales europeos tras el convenio que tiene la Comebol con la UEFA. Luego vendrá la Copa América en junio, y recién en septiembre del próximo año tendremos una fecha eliminatoria. Pero claro, también es idóneo señalar que no es algo cómodo estar hablando de la resolución de un vínculo, por ejemplo, en este caso con el comando técnico de Juan Máximo Reynoso, y mientras tanto estar, que aparezcan nombres de futuros reemplazantes. Vamos a ver qué es lo que sucede, obviamente todo por el bien de la selección peruana de fútbol. Bien que una selección peruana de fútbol que, lamentablemente, descendió nueve...